¡Qué locos, pequeñitos! Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z a Dokkan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno, chavales, aprovechando de que el juego está literalmente muerto, ¿vale? O sea, literalmente muerto, no hay nada que hacer Yo, personalmente, no tengo absolutamente nada que hacer Me ha dado mucho tiempo a pensar, ¿no? Sobre personajes futuros que quiero que lleguen a Dokkan Battle Y vamos a enfocar un poco este vídeo en este aspecto En este vídeo, chavales, quiero que vosotros, los que estáis ahí en casa Sobre todo, que comentéis, que pongáis en los comentarios ¿Qué personaje es el que más? ¿Vale? No me hagáis una lista de diferentes personajes Sino, ¿qué personaje es el que más queréis que salga en Dokkan Battle? ¿Vale? Podéis inventar si queréis una pasiva, lo que sea, no hace falta, ¿vale? Pero decidme abajo en los comentarios ¿Qué personaje es el que más ganas tenéis de que empiece? De que salga, de verlo, etcétera, etcétera Entonces, vamos a darle un poquito de caña a todo esto, ¿vale? Y os voy a hacer, pues eso, una especie de breve resumen De lo que yo quiero que aparezca en Dokkan Battle En un plazo de tiempo cortito, ¿vale? No nos vamos a poner a decir Venga, pues que aparezca Moro, ¿no? El hombre cabra este de la última saga O que aparezca Granola, ¿no? El nuevo villano, por así decirlo No, no, de término, plazo corto, ¿vale? Así que vamos a darle un poquito de caña Como siempre, ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like to flame Y sobre todo suscribiros al canal Para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, gente Para esto vamos a tener que ir, pues Pues bueno, yo en la wiki con Goku y Vegeta Ya con eso me hago, vamos Creo que puedo llegar a absolutamente todos Y cada uno de los rincones de las cositas que quiero Vamos a comenzar así por sagas, ¿no? De Dragon Ball Saga yo personalmente creo que no hay No hay nada que me pueda llegar a gustar Que metan Quizás el final de Dragon Ball Saga, ¿vale? Quizás el Dragon Ball Quizás el final de Dragon Ball Saga, ¿vale? Que no sé si entrará por aquí el Piccolo Youth, ¿vale? Hay un Piccolo por ahí que era como medio farmeable Que no, es que ni siquiera lo ponen Pero bueno, del final de Dragon Ball Saga y demás Pues me gustaría, pues eso, ¿no? Que pusiesen un Goku de los pies, ¿vale? Pero es que creo que aquí ya no lo cuentan como tal Como Dragon Ball Saga y demás Pero bueno Un Goku descalzo versus Piccolo del torneo Yo creo que ahí hay unos muy buenos movimientos Que pueden quedar muy, muy, muy guapos Pero quizás esos personajes como Dokkan Fest Estarían un poquito ahí, un poquillo, un poquillo rarunos, ¿vale? Vamos a hablar de Gokus en base, ¿vale? Me encantaría, me encantaría, me encantaría Tener un Goku en base, ¿vale? Que pasase a Kaioken, ¿vale? Yo qué sé, por ejemplo, este Goku, ¿no? Mira, que este es el Goku de los pies descalzos ¿Vale? Este es el Goku que está descalzo Este es el Goku de World Tournament ¿Vale? Así que aquí debería de entrar Este piccolo a contrario y demás Pero me encantaría ver, pues eso, ¿no? Un Goku en base que se transformase a Goku Kaioken Ya que en el juego nunca han distinguido El Goku Kaioken por 20 O Goku Kaioken por 30 o por 40 Por lo que sea, ¿no? Porque literalmente lo ponen aquí En lo que es el propio superataque, ¿no? Pero me encantaría un Goku base Que cambie a Kaioken Y luego, pues obviamente, la contraparte Sería este Vegeta, ¿vale? Que se vería espectacular Y que obviamente tuviese su transformación A Vegeta Mono, ¿vale? Para mí esto, yo creo, chavales Que esto que acabo de comentar Esta parejita de personajes Yo creo que se estoy haciendo spoiler De lo que va a ser el séptimo aniversario Yo tengo ese feeling, ¿vale? Creo que estos personajes van a ser los personajes De el séptimo aniversario Obviamente Y no olvidándonos, ¿vale? De esa misma saga Justo un poquito antes Hay un piccolo, ¿vale? Que son los que matan a Raditz Vamos a buscarlo... Vamos a buscarlo rápido Pero hay el piccolo El piccolo que atraviesa a Goku A Goku y a Raditz, ¿no? Que es la estrategia que ellos hacen Para poderlo matar Pues me encantaría Que sacasen ese Goku y piccolo O que fuese piccolo Y que con Goku en el... No sé, alguna cosita Que sea algo así Un poquito especial Me encantaría Que pudiesen implementar Este... Este personaje En el Legends Está súper bien implementado Es un piccolo Es un piccolo Que en Legendary Finish ¿Vale? El superataque legendario Por así decirlo Cuando lo haces Quitándole toda la barra de vida Al enemigo En plan de cuando matas Al enemigo haciendo ese superataque Aparece Goku Pilla al enemigo Y matas a los dos Pues yo creo que se podría llegar A implementar algo muy parecido En Dokkan Battle Ya que creo que es un personaje Que puede estar muy, muy, muy guapo La verdad Al menos A mí es de los que... De los que más Me pueden llegar a gustar Que más, que más, que más Que más Que más tenemos por aquí Porque De Goku en base Quizás alguno más de Namek Me gustaría Algún Goku Kaioken de Namek En plan Literalmente Goku Kaioken ¿Vale? Como puede ser Este de aquí ¿Vale? Que este literalmente Goku Kaioken de Namek Pues eso Con animaciones un poquito nuevas Quizás no Dokkan Fest Quizás sería mucho Pero entrando ya En todo el tema de plan En Namek Saga ¿Vale? Me encantaría un Goku O sea me encantaría Este Goku Este de aquí ¿Vale? El del Angry Kameha ¿Ok? Pero el ER Me encantaría ¿Vale? O sea para mí sería un sueño Creo que sería Mi personaje favorito Iría súper, súper loco A intentar conseguirlo Y obviamente también me encantaría Un Freezer ¿Vale? Que sea Final Form O bien Tercera Forma ¿Vale? Ya que creo que Tercera Forma Podría quedar muy, muy, muy guapo Un Tercera Forma Que pase A Final Form Y que luego pase A Full Power Eso sería también Un Una especie de sueño húmedo Para mí Del Dokkan Sería eso Os lo juro chavales Os lo juro Que de verdad sería algo así Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Todo el tema de Freezers En la saga de Namek Y demás Es algo que me gustaría bastante Obviamente Dentro de plan En Namek Saga Tenemos cositas Para meter De una manera espectacular ¿No? En plan de Podríamos meter SSRs de las tropas Ginju Que yo creo que son innecesarios Pero podríamos meter Podríamos meter Dodoria y Zarbon Que no tienen ni representación Un Zarbon transformable ¿Vale? Pero todos esos personajes No los quiero comentar Porque bueno No Quiero hablar de los gordos ¿No? De los peces gordos Krilin también Otro guan de ahí Me gustaría también ¿No? En plan Al menos que fuesen Más usables Pero en especial Me gustaría un Angry Kameha Goku Me encantaría O sea Un Angry Kameha Goku Con un Freezer Eh Dios Me encantaría De verdad Sería De De los más top Bajo mi punto de vista Para mí ¿Vale? Creo que sería Que sería de lo mejor De lo mejor De lo mejor De lo mejor Vamos a buscar por aquí Algún personaje De la saga De los androides ¿Vale? Para entrar A esa misma saga Ya que Creo que Es bastante fácil En plan de Ir mirando todo esto Según las sagas Y demás Creo que Goku Super Saiyan De los androides Este creo que Entraba en androides Android del saga Bueno no Igualmente lo podemos Mirar aquí rápido Vamos a por aquí El guan De la saga De los androides Yo diría que tampoco Es que falte Mucha representación ¿No? No sé que pensáis vosotros Pero yo creo que La saga de Android Cell Saga Creo que es una saga Que está bastante Bien representada En el juego Quizás me gustaría Un cell Segunda forma Un cell Segunda forma Mejor que este Más común Más sumoneable ¿No? Normal y corriente Me gustaría bastante Androides Nuevos androides No Quizás un nuevo Androide 16 ¿Vale? De cuando es Es que no Porque es que realmente No hace nada No hace nada No hace nada Un cell Segunda forma Yo creo que sería Lo único que me podría Satisfacer Y Otra vez Este No lo sé Este Vegeta En plan que un ataque Sea como arrancando Los brazos del enemigo O algo así Obviamente sin que se vea Como arranca los brazos Ya que sabéis Como es el juego Pero no sé Algo así por el estilo Y sobre todo Pues me gustaría Ver este ultra super ataque Remodelado La verdad El corte de Trunks Y yo creo que es Es algo que tienen que rehacer Si o si Así que espero y deseo Que lo hagan Pero creo que esta es De las pocas sagas Que literalmente Yo ahora mismo Pensando No sabría sacar Otro nuevo personaje Android Cell Saga No caigo No caigo No caigo Seguramente vosotros En los comentarios Estaréis en plan De si tío Necesitamos Bueno si Un super vegeta Un super vegeta Con el final flash Eso tiene que existir Eso tiene que existir Pero vamos De lejos De lejos De lejos De lejos De lejos Me encantaría también Fua 6 Estaría guapísimo eso Estaría muy 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 guapo Y aquí el tema Del super trunks Chavales A mi me gusta mucho La transformación De super trunks Yo no sé si os habéis fijado Alguna vez En mi twitter Pero el header Pues esto literalmente Diría que es El trunks Transformándose En super trunks Por primera vez O al menos dentro De lo que es La de esto del tiempo Donde se ponen ahí A entrenar Y demás Y es algo que de verdad Me fascina Me fascina Esa transformación Y me encantaría Poder verla Me encantaría Poder verla En el juego La verdad Sería algo Muy 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 guapo Vamos a pasar A la saga De Majin Buu Vale Vamos a pasar A la saga De Majin Buu Porque aquí yo creo Que ya podríamos tener Alguna que otra Chichilla Extra Vale Buu gordo Creo que Estoy bastante Bastante satisfecho Me encantaría En mayúscula Vale Tener por fin Un Majin Vegetta Que haga la explosión Pero que la haga Bien Vale Un Majin Vegetta LR Necesario 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 Un Gotenks Super Saiyan LR Que bueno Que no sea de la saga De Majin Buu Pero que sea de las películas Y demás Que yo creo que eso es lo que vamos a tener Este jueves Vale Pero me encantaría También Sería algo Super 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 guapo Un Goku Genkidama De verdad Por favor No es suficiente Tío No hay suficiente No hay ningún Goku Genkidama Que la animación Digas Hostias Que bonito es No hay ninguno Hay una free to play Que está ahí Pero no No tiene ese peso No tiene No tiene ese peso No tiene ese Dios que guapo está ¿No? Y luego ya por lo demás Vegetta Super Saiyan 2 Tampoco es que sea yo Muy 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 fan Gohan Goten Los Buss Quizás uno de estos Uno de estos Pero con animaciones Bastante guapas Estaría guapo también Estaría muy 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 bien Obviamente Kid Buu LR ¿Vale? Que no puede faltar Uno de los memillos Del Dokkan Kid Buu LR Para mí sería también Uno de los personajes Que más me gustaría ver Y luego por los demás personajes Seguramente me esté dejando alguno Pero creo que no habría ninguno Que diga Hostias Es que quiero verlo ¿No? Es que quiero tener este personaje En el juego No hay ninguno Que me quite el sueño De esta manera Vamos a ver si esta No tiene GT ¿Verdad? No Porque esta obviamente Es Majin Buu Saga Vamos a entrar rápidamente En los personajes De película ¿Vale? Porque los personajes De película Ahí yo ya tengo Mucho más que hablar ¿Vale? Personajes de película Para empezar ¿Vale? Para empezar Así de primeras Este Gogeta Necesitamos El reward De este Gogeta Necesitamos El Goku Y Vegetta Super Saiyan Ángel Fusionables A A A Vegito Lo necesitamos Lo necesitamos No como O sea como El reward Que hemos tenido De el Int ¿Vale? Del Vegito LR Pues Igual de esto ¿Vale? Un reward de esto Yo creo que es Super mega hiper necesario Que se vea como se fusionan Goku y Vegetta Que se vea como Que se vea como sale todo Absolutamente todo Sería espectacular Me encantaría O al menos que lo hiciesen En un super ataque Que se vea ¿No? En plan de que se vea bien Estaría muy 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 guapo Luego más De personajes así De película Estoy pensando Tanto en eros Como Como villanos Diría que los villanos Están bastante Bastante bien representados Quizás Yanemba Le faltaría una pequeña Representación Al super Yanemba Bajo mi punto de vista Creo que le faltaría A lo mejor Un poquito de Caña ¿No? Pero Más o menos por ahí La película de Freezer La película de Golden Freezer Uf La película de Golden Freezer Yo creo que Necesitamos Un Goku Y un Vegeta No sé si LR los dos O sueltos Pero necesitamos Un Dokkan Fest De Goku Blue Y Vegeta Blue Realmente tenemos Muy poquitos Vegeta Blues Y Goku Blues De Dokkan Fest ¿Vale? En plan Si vamos aquí Los Goku Blues A Vegeta Blue Tenemos uno De la saga de Black Y tenemos El de la saga Del Universe of Abel Saga No tenemos nada más ¿Vale? Hay mucho Vegeta Blue ¿Vale? Pero no tenemos Dokkan Fest Como tal ¿No? Y luego por aquí Más de lo mismo Tenemos De Dokkan Fest Al Al nadie Bueno Al Goku Blue Kaioken O sea es que no tenemos A ningún Goku Blue ¿Vale? No tenemos a ningún Goku Blue De Dokkan Fest Así que yo creo que Esto también Debería ser algo Super necesario De la película De Golden Freezer O de donde quieran Meterlo ¿Vale? Pero estaría muy 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 bien Como también Un Goku God Que estaría muy 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 guapo De la película O de la serie ¿Vale? Más bien de la película Porque creo que Este no entra En Hero Exacto No entra en Movie Heroes ¿Vale? Me encantaría que Hiciesen un Movie Heroes De Goku God Estaría muy 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 pepinazo Goku Super Saiyan 3 Hay poquitos Pero tampoco Creo que exija yo Mucho al respecto Y diría que De Super Hay Gran cosa Que ya está Como muy representada ¿No? Me gustaría un Hit Y un Goku Blue En plan un personaje dual Me encantaría ese personaje Del Torneo del Poder Cuando pelean juntos Contra Jiren Creo que es un personaje Que todavía se le puede sacar Un poquito más de chicha Pero de Dragon Ball Super No No veo yo Gran cosa Que se pueda llegar A exprimir más ¿No? Ahora vamos a lo bueno ¿Vale? A GT Esto Esto tiene que existir Esto chavales Me digáis lo que me digáis Tiene que existir Lo mismo que también Tiene que existir Esto de aquí Pero bien Ya bien sea transformable Como lo quieran hacer ¿Vale? Goku Super Saiyan 4 Full Power Con el Puño de Dragón Eso tiene que existir Chavales Eso tiene que existir Ahora vamos A los personajes Que yo personalmente Me gustaría muchísimo Que saliesen en el juego En breve Un Vegetta Baby Dokkan Fest Transformable A su fase final No a Mono Si no a su fase final Yo creo que sería Super necesario Que un personaje como tal Llegase Obviamente Ese Vegetta Baby Debería de llegar Con Esto de aquí Con un Goku Super Saiyan 3 ¿Vale? Con transformación A Goku Super Saiyan 4 Bajo mi punto de vista Creo que debería llegar O bien un Goku Super Saiyan Que pase a Super Saiyan 3 Y que pase A Goku Super Saiyan 4 Estaría espectacular Que tuviesemos Algo al respecto Diría que Vegetta No están muy bien Representados En GT Diría que los Vegetta De GT Pues hay muy poquitos Vegetta base Tampoco es que haga Mucho en la serie Vegetta Super Saiyan Pues bueno Necesitaríamos Un Vegetta Super Saiyan Transformable A Super Saiyan 4 Como también Chavales Obvio 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 Super obvio Necesitamos Un nuevo Gogetta Super Saiyan 4 Que sean Goku Y Vegetta Super Saiyan 4 Transformables ALR Lo mismo Pasa con Sin Shenron Aquí tenemos Para todos Omega Shenron Chavales Necesitamos Uno que sea Sin Shenron Y se transforme A Omega Shenron ¿Vale? Eso podrían ser Los millones de descargas De este año No se sabe bien 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 Pero necesario Super super necesario Como también Pues un Doble Android 17 Fusionable A Super 17 ¿No? Como veis Falta muchísima Representación De solo personajes Que a mi Me gustaría Que sacasen Seguramente Vosotros ahí en casa Saquéis Muchísima Más chicha De personajes Que creéis O que queréis Que entren En el juego ¿No? Luego ya Fuera de De todo esto De GT Tampoco soy muy 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 fan Así que seguramente Mi memoria Me la Me la haga pasar Un poquito mal Pero creo que No hay más personajes Que digas Hostia si Este personaje Estaría Estaría bien Creo que Los hermanos Para para Creo que se llamaban Para para Que son graciosos Estaría guapo Que estos Los sacasen Estos de aquí Los sacasen Farmeables La verdad Estaría muy 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 bien Estaría también Muy guapo Que los personajes Como por ejemplo Goten Trunks Y el propio Gohan ¿Vale? Los poseídos por Baby También pudiesen salir De algún tipo de manera ¿No? Alguna manera Representable en el juego Y esas cositas ¿No? Y luego ya fuera de ahí Pues creo que no tengo Ningún Que otro más personaje Que yo personalmente Quiera llegar a incluir A la salida Del juego ¿No? Así que No sé Decidme vosotros Que Que pensáis chavales Porque la verdad es que La lista es muy 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 larga La lista es muy 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 larga Y La verdad es que Podría seguir Seguir hablando Durante horas y horas y horas Sacando personajes Y demás Pero esto yo creo que sería Por así decirlo Mi top ¿Vale? Mi top de personajes Que quiero que salgan En el juego próximamente Así que nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis dejar Un pedazo de like de flama Y sin más Nos vemos En la siguiente gente ¡Aiii!